Pues que estamos ya en... vamos, en aro, estamos en aro. Yo creo que de un momento a otro se va a abrir el portón y hasta aquí, Alea y Actaés, que Dios te parta suerte, porque esto va a iniciarse de un momento a otro. Y bueno, yo intentaré llevarles a todos ustedes todo lo que pasa este año. Bueno, además tengo una ubicación privilegiada, podría prácticamente sacar la mano por el helicóptero y saludaros ahora mismo. Bueno, estoy viendo perfectamente lo que es la salida y se oyen desde aquí las palmas, los aplausos de los sorianos, con ese grito de Soria, Soria, que solo se oye cuando el Numancia consigue ascender a primera y en estos momentos del jueves la saca, que son increíbles para todos. Yo creo que ya está la hora pasada. El tercero. Bueno, ha sido ya el tercer cohete y efectivamente de un momento a otro se abrirá ese portón para que salgan los 12 bravos a la cañada soriana a Balonzadero y efectúen esa salida, les están achuchando los pastores para tenerlos nerviosos. Uno de los peligros es que se puedan quedar parados ahí en el mismo portón de Toriles y vamos a ver en qué momento es abierta la puerta, que ya debería de serlo. Vamos con un pequeño tetraso en este instante y desde ahí abajo me imagino que, bueno, ahí vemos las manos apoyadas de los sorianos en esos patotes y estará intentando abrirse la puerta, una puerta que como de costumbre cuesta, cuesta en cederla. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer con Víctor a Willy, que es la persona que se va a encargar de abrir la puerta. El año pasado lo hizo Alfredo Bravo y en años anteriores el guarda del monte Balonzadero, nuestro amigo Hermógenes. Hoy Willy es el encargado, me imagino que cuesta porque todavía hay mucha gente, Juanjo, bueno, pues apoyada en la puerta o los toros tampoco están preparados. No, yo la verdad es que lo veo todo preparado. Sí. Desde aquí... Ahí está Willy, que no puede abrir la puerta. Claro, yo creo que ese es el problema, que ese es el problema, que no consigue llegar a abrir el portón. Y bueno, están intentando tirar de él, la verdad es que se ha cumplido la hora y yo es el año que con más retraso de los que yo me acuerdo se está abriendo esa puerta. No sé si vosotros, Pedro, tal vez, que tienen más experiencia, se acuerdan. Ha habido años con retraso, sí, más que este, sí. Sí, porque se crea una dificultad ahí, como están comprobando. Bueno, pues ahí está, ya está. Ahora, ahora, se está produciendo el instante, en este momento se ha abierto la puerta, están saliendo todos los toros, ya ven cómo se ha abierto completamente la puerta, se queda uno sezacado, pero consigue tirar hacia adelante, los caballistas los están encelando y prácticamente tan solo ha sido uno el que se ha quedado, parece que ha habido un percance, pero ahí estamos viendo cómo suben prácticamente todos, bellísima la salida, como siempre. Están girando ya la curva y se dirigen hacia esa zona que Pedro nos describía como de las más hermosas, que es la bajada del hotel. En este instante llegaremos a uno de los momentos más complicados, uno de los momentos más intensos, pero de momento todos los toros yo creo van absolutamente recogidos, van al galope, pegados a la valla y bueno, yo desde aquí consigo ver prácticamente todos, no sé si nos hemos dejado alguno detrás, pero luego volveríamos, vamos a seguir con la manada, la manada que efectivamente en este momento se tira, digamos que tumba abierta, como hablaríamos en ciclismo, por esa cuesta, por esa bajada del hotel de Balonzadero, rumbo hacia las praderas, hacia cruzar el tío Pedrajas, instante en el cual ya el camino será mucho más agradable porque será la pradera de San Millán la que querrá recibir a todos los astados. Ahora he perdido yo un poquito la visión de lo que son los toros, pero lo puedo ver perfectamente ahora en el monitor y bueno, la verdad es que este año se les distingue bien precisamente por el colorido que tienen. Yo veo por lo menos ocho toros, ocho toros ahora mismo van con el grupo principal, me imagino que alguno más se habrá quedado descolocado y yo no sé qué os están pareciendo las imágenes que os hacemos llegar desde el helicóptero. Pues maravillosas, a mí me gustaría una primera impresión del matador de toros de Joselito Adame, ¿qué le parece, matador, lo que estamos viendo? Bueno, pues es algo bellísimo, ¿no? El ver la naturaleza, el campo y los caballos, es algo que es impresionante y es bellísimo ver, ¿no? Bueno, hay algo complicado ahora con... Esther, los toros están teniendo una pequeña complicación a la hora de cruzar el tío Pedrajas, pero ahora los llevan hacia el puente, el puente que está a la altura de la casa del guarda y veremos cómo superan ese instante que será uno de los más complicados, me imagino. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo desde aquí ahora en el grupo principal tan solo veo seis toros, de hecho uno se les ha quedado, uno de los veragüeños, uno de los más claros, se les ha quedado en el río Pedrajas buscando probablemente la frescura y ahí decía yo que ahí llega el problema en cruzar el puente y lo pueden observar ustedes, lo pueden comprobar perfectamente cómo se les han dado la vuelta antes de llegar al puente. Vamos a ver si nuestro Javier, el operador de la West Camp, puede cerrar un poquito esos planos, esa imagen, para ver un poco más de cerca. No sé si será posible, Juanjo. Pues se lo vamos a pedir ahora mismo y lo vamos a intentar. Que cierre un poquito plano. Pero yo te voy a preguntar a Pedro un poco la dificultad que están teniendo ahí. Mira, Juanjo, hay que pensar siempre en la dificultad. La Vega está creando muchas dificultades en muchos años. Si te das cuenta es donde ahí perdemos muchos toros. ¿Te das cuenta? Todo ese manejo que se ha hecho ahora mismo, ese desvío, eso es una dificultad añadida que no debería de existir.